Saludos y bienvenidos a un nuevo segmento de Mentores. El día de hoy nos acompaña Marco Dueñas, primer CEO ecuatoriano Unilever. Bienvenido, Marco. Muchas gracias, Paola, por la invitación. Muchas gracias por este espacio en el cual podemos conversar y charlar directamente de algunas cosas. Y para comenzar con la entrevista, quisiera hablar de su trayectoria. Como pionero ecuatoriano en la dirección de Unilever, ¿cuál ha sido el reto más significativo que ha enfrentado y cómo lo ha abordado? La verdad es que sí, ha sido una trayectoria de 12 años dentro de la compañía, donde un sinnúmero de oportunidades han ido surgiendo. Pero creo que durante todo este tiempo, incluso ahora como cabeza de la organización, el principal desafío siempre es adaptarnos rápidamente a los cambios que existen dentro de cada uno de los mercados en los que participamos. Hay mucha volatilidad en los mercados, hay muchos cambios en las reglas, en dónde compran los shoppers, en qué tipo de cosas requieren o cuáles son las necesidades que van surgiendo. Y creo que siempre va a ganar el que se adapta mucho más rápido a eso. Entonces, durante este tiempo creo que han habido muchas cosas en medio dentro de externas o internas. Y como compañía hemos tenido que siempre prepararnos muy bien ante esos cambios. Y creo que ahí radica el principal desafío para ganar dentro de cada uno de los mercados en los que estamos. Y con respecto con su estilo de liderazgo, ¿qué aptitudes y características personales considera que fueron cruciales para alcanzar esta posición? Creo que durante el tiempo, incluso luego lo charlaré un poco con los chicos, hay claves importantes para poder desarrollar. Para desarrollarse propiamente y para desarrollar a los equipos en los cuales uno está. A medida que uno va creciendo dentro de una organización o en cualquier aspecto de la vida, cada vez depende más de esas habilidades, si quieres, blandas, para desarrollar equipos que después están listos para algo. Esas habilidades arrancan de la confianza, por ejemplo, por citar un ejemplo. Entonces, cómo uno durante el tiempo va desarrollando la confianza, tanto en los jefes como en los equipos, es parte importante. También ese empoderamiento, cómo logramos a los equipos empoderarlos y a los que van surgiendo dentro de la organización, darle las herramientas necesarias para después estén listos para esos nuevos desafíos que van teniendo. Entonces, creo que se trata mucho de esas habilidades blandas, de cómo uno va aprendiendo a gestionar equipos, aprendiendo a gestionar la carrera. Es importante para luego comenzar a ascender dentro de una organización en donde, aparte de que hay una preparación previa, un conocimiento técnico, un conocimiento de mercado, pero esas otras habilidades son las que terminan de robustecer el perfil de cualquiera dentro de esta carrera. Y nuevamente, ese estilo de liderazgo después, a mí, refleja mucho de cómo uno fue construyendo esas habilidades y cómo las usa a favor, tanto para el desarrollo propio, desarrollo equipo y el desarrollo, por supuesto, de la organización. En cuanto a su enfoque en el desarrollo del talento, ¿cuál ha sido la táctica más eficaz que ha puesto en marcha para potenciar las capacidades de su equipo? Creo que lo primero es creer en los equipos y detectar muy claramente qué talentos se tienen para después ir desarrollando habilidades para ciertas posiciones. Entonces, uno tiene que identificar cuál va a ser la necesidad futura, si quieres, de una organización y desde ahí saber con qué talento se cuenta para proceder luego a desarrollar esas habilidades necesarias para cumplir ese rol. Entonces, es como una planificación, si quieren, de lo que la compañía necesita, de lo que se tiene como talento y qué en medio se tiene que desarrollar para luego llegar a eso. De ahí, hay muchas herramientas para lograr desarrollar ese talento. Oye, existen herramientas que nos permiten llevar de un tipo de talento a aprender de otra cosa que quizás no tiene exactamente algo que ver con él. Y, digamos, pero todas las acciones van en pro de cómo identifico lo que la organización va a requerir, qué es lo que tenemos hoy de talento y cuáles son las necesidades de desarrollo para en el camino irlas fomentando y haciéndolas crecer. Sobre el ambiente laboral, ¿qué acciones ha emprendido para fomentar un entorno donde los empleados se sientan apreciados y tengan oportunidades de desarrollo? Creo que, a ver, aquí hay ciertas palabras que a veces se usan mucho pero que son importantes para ilustrar cómo se construye un buen ambiente laboral. Digo, por ejemplo, flexibilidad y confianza. Como organización creemos mucho en que el empleado puede realizar el trabajo de la manera que quiere siempre y cuando esté enfocado en los resultados y en la consecución de ellos. Entonces, nosotros en la pandemia aprendimos muchísimo de que no era necesario estar todo el día en la oficina, que podía haber la posibilidad de equilibrar mejor la vida de cada uno de nosotros a partir de estar trabajando desde la casa y es así como confiamos en que las personas estén haciendo su trabajo correcto y damos la libertad de que ciertos días de la semana se pueda hacer el trabajo desde la casa para adaptarse mejor a su entorno, digamos, familiar. Y, por otro lado, también creo mucho en la agilidad. Otra palabra que se usa mucho, pero creo que cada vez que alguien siente que está trabajando de una manera ágil en pro de las prioridades correctas siente que lo está haciendo bien y se siente muy bien en hacerlo. Entonces, nosotros por agilidad entendemos un proceso completo en donde se definen muy bien las prioridades. Una vez que se definen las prioridades, se definen muy bien los recursos detrás de esas prioridades y se define la gente que va a trabajar detrás de esas prioridades. Con un orden, con una cadencia, con un entorno que facilita que esas prioridades se consigan o se facilitan que las personas que deben hacer que esa prioridad se consiga trabajen en torno a ello. Entonces, esa agilidad permite que, nuevamente, se tomen decisiones correctamente, en el momento correcto, en el lugar correcto, la gente se empodera de lo que está haciendo y a partir de ahí siente que está trabajando en pro de un bien mayor. Dado el compromiso global de Unilever para alcanzar una huella de carbono cero en todos los productos para el año 2039, ¿cómo ha abordado específicamente este objetivo desde su posición como CEO en Ecuador? ¿Y qué acciones concretas ha liderado para generar un impacto positivo en este aspecto? Unilever cree mucho que la sostenibilidad puede estar en el centro de los negocios. Entonces, no solamente es algo accesorio, sino que al estar en el centro de los negocios puede encontrar valor, valor para el planeta, valor para los consumidores y valor social. Cuando uno ubica así, el negocio entiende que hay cosas que uno puede hacer que le aportan valor a todas las partes. Es así en el caso de Ecuador, por ejemplo, estamos dentro de las plantas eficientizando muchísimo nuestros procesos para reducir el consumo de combustibles fósiles que a la vez reducen el impacto ambiental, pero que crean también internamente eficiencias. Por ejemplo, también lideramos una innovación en donde teníamos un detergente para diluir en las casas, con lo cual damos al consumidor un beneficio, un 30% de ahorro, pero a la vez creamos eficiencias en la logística de este detergente porque es un detergente concentrado. A partir de esa eficiencia para logística, a partir también de la reducción de plástico usado, podíamos trasladar ese valor hacia los consumidores. En fin, lo digo, es cómo ubicas en el centro de tu estrategia la sostenibilidad para desde ahí construir valor para el planeta, para lo social y para los consumidores y por supuesto para la compañía. Son muchas las acciones que se realizan día a día, pero está incorporada nuestra estrategia desde los procesos productivos hasta también nuestras innovaciones. Y para concluir, nos gustaría su perspectiva sobre el futuro profesional. ¿Qué habilidades considera esenciales para los jóvenes que desean tener éxito en el campo empresarial? A ver, la base de todo realmente es la preparación y por eso estamos acá en una universidad tan prestigiosa y creo que desde ahí parte todo. Una vez que uno tiene la formación necesaria para alcanzar lo que uno quiere, lo que decía hace un rato, creo que también es importante desarrollar esa parte blanda. El cómo uno es consciente, por ejemplo, del manejo de las emociones, digamos a partir de la inteligencia emocional, cómo uno tiene que trazar también un objetivo, como de carrera o personal y desde ahí trabajar para ello. Como la honestidad intelectual, siempre resalto mucho el hecho de no se trata de ganar un argumento, se trata de buscar un bien mayor y desde ahí despojarse a veces de los intereses propios a partir de querer empujar por un bien mayor. Entonces son ciertas habilidades blandas que creo que son esenciales, que muchas veces no las conversamos en esta etapa de nuestras carreras, al inicio, pero que luego cuando uno llega a una organización debe saber que son realmente indispensables para el desarrollo dentro de ellas. Es cómo construyo un perfil sólido, cómo construyo confianza en el resto de los equipos para creer que yo estoy listo para la siguiente posición. No solamente desde lo técnico, no solamente desde el conocimiento del negocio, sino también a partir de esas otras habilidades que normalmente no se hablan, pero que están muy presentes en el día a día en esta interacción entre humanos. Gracias Marcos por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias Paola y muchas gracias a todos. Marco Dueñas, el primer CEO ecuatoriano Unilever, nos compartió su valioso conocimiento y sabiduría en el ámbito empresarial. Muchísimas gracias por acompañarnos y esto fue Mentores.